Jorge Pereira te saluda para Canal 35 Hola, buen día Bueno, no, no tenemos contacto con... Hola, Gonzalo Hola, hola, buen día ¿Me escuchás, Gonzalo? Sí, sí, lo escucho perfecto Perfecto, bueno, dale Vos sabés que nos comentaban que había sufrido la sustracción o el robo de uno de estos equipajes cuando venía hacia la provincia de San Juan Contame un poquito, Gonzalo ¿Cuándo fue? ¿Qué empresa fue? ¿Qué te dijeron justamente de la empresa? Esto ocurrió el sábado 9 cuando venía del camino de Mendoza venía a estudiar un curso y bueno, en el transcurso del camino al llegar a la estación acá de San Juan me encuentro que de dos bolsos que yo había llevado que era uno con ropa y otro con todas mis herramientas de trabajo me faltaba uno el cual no tenía nadie todos bajaron su equipaje y yo no tenía el mío estaban todos los equipajes para cada persona pero faltaba uno que era el que tenía todas mis herramientas y sobraba un bolso aparentemente un pasajero se bajó en Mediagua y le entregaron mi bolso en ese momento cuando se bajó por supuestamente una confusión pero Gonzalo, cuando vos cuando vos te entregás justamente a los maleteros te dan un tiquecito ellos no comprobaron que no correspondía el tique que tenía el bolso con el que le mostraba la mujer o el hombre aparentemente no aparentemente no no corroboraron nada porque yo el tique lo tengo aún tengo el tique como comprobante de que a mí no me han entregado el bolso ¿En qué empresa venías viajando Gonzalo? De San Juan Mar del Plata que pertenece a Autotransporte San Juan ¿Y vos qué hiciste? ¿Fuiste a la empresa? ¿Hiciste reclamo? ¿Vas a hacer denuncia policial? Sí, ahí hice reclamo Denuncia policial tengo que ir a hacer hoy porque no me han querido tomar la denuncia ya que no era un delito, un robo porque había sido un intercambio de bolsas no una confusión de la empresa pero ya al pasar tanto tiempo ya sí es un robo porque no la que tiene mi bolso no tiene intenciones de devolverlo Ni seguro porque si vos sabías que no era el bolso de él y bueno, dice bueno, lo cambio el mío a lo mejor lleva cosas de poco valor me llevo este que puede tener ¿Y vos qué llevabas en ese bolso? ¿Me contaste? ¿Me dijiste no? Yo he llevado absolutamente todas mis herramientas de trabajo todas Yo soy técnico de celulares tengo ahí invertido mucha plata desde dos años que llevo trabajando y bueno, llevaba absolutamente todo ahí todo ¿A qué te dedicas Gonzalo? El soldado reparación de celulares Ajá Claro Es una herramienta es muy, muy, muy cara justamente Sí Sí tenía muchísimo valor el bolso también tenía celulares rotos dos celulares en funcionamiento El valor del bolso aproximado es bastante alto Claro Supera los 70, 80 mil pesos Ah, claro, claro y aparte son son tus herramientas de trabajo Exactamente Yo sin eso no puedo trabajar estoy desde el Estado así ¿Vos sos de San Juan? ¿Estás trabajando en Mendoza? ¿O habías ido? No, no, no yo había ido a Mendoza a hacer un curso Ah Mirá, ¿y dónde no te quisieron tomar la denuncia? En la comisaría de la Quinta si no me equivoco es la que está en la Plaza de Santa Lucía Claro esa corresponde justamente a la seccional Quinta Y bueno tendrás que arrimarte justamente a robo y hurto a la central de policía y bueno y exponer tu situación que no te quisieron tomar la denuncia en la seccional y bueno y que necesitas sí o sí recuperar Hoy voy a ir porque ya ha pasado el tiempo que me han dicho pero bueno estamos muy, yo me di cuenta el mismo domingo que no tenía intenciones de devolverme el bolso porque yo tenía un teléfono ahí vinculado con mi teléfono y lo quise rastrear y no, ya me daba apagado lo quise llamar y también me daba apagado al día siguiente yo me despierto y ya me habían bollado todos los contactos al estar vinculado me bollaron Claro, los rastrean Mirá, Gonzalo ¿y vas a hacer alguna denuncia alguna exposición justamente en Defensa del Consumidor por el servicio en ese sentido? La exposición ya está hecha Defensa del Consumidor también ya está todo hecho tengo ya la quita para el abogado y todo eso para el mes que viene así que bueno me queda nada más hacer la denuncia para policial tanto como para la empresa como para la señora esta que me tiene mi bolso de la cual tengo nombre, apellido y documento así que bueno ¿te dijeron en algún momento a la empresa que ese equipaje perdido por el momento perdido no podemos hablar de robo o sustracción si tiene un seguro más o menos para cubrir lo que vos llevabas en él? Sí, sí tanto como la empresa como cualquier persona a la que le consulte me dicen que tiene un seguro obviamente el bolso una vez en el colectivo seguramente los de la empresa generalmente tienen la lista de pasajeros y tienen donde se desciende cada uno de ellos así que datos debe haber justamente de esas personas que llegó hasta Mediagua de ahí saqué los datos yo de que la señora esta es de Mediagua descendió allá tengo el documento tengo el nombre tengo el apellido pero no tengo número de teléfono no tengo dirección ni nada la última noticia que tengo es que sé que el sábado viaja para Buenos Aires bueno mirá Gonzalo espero que que tengas suerte que te reciban la denuncia y podás recuperar fundamentalmente tus herramientas para poder seguir trabajando en lo que te dedicas sí bueno muchísimas gracias muchísimas gracias por el contacto Gonzalo dale chau gracias que tengas suerte bueno esos son los problemas los errores que a veces muchas veces cometen los los ayudantes choferos los encargados de ahí de entregar los bolsos justamente vos cuando vos vas a subir a una a un transporte público de larga distancia o mediana distancia te dan un tiquecito para que vos puedas después retirarlo cuando llegas a destino pero si no hubo control bueno aquí hubo una negligencia un error por parte de la empresa chau